¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué te pasa? ¡Oh, no, no! ¡Levanta, levanta, 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 levanta! Para entender cómo la cosa ha acabado así, nos remontamos esta mañana cuando vimos a una pandilla de mayores en frente de nuestra casa. De repente, empezaron a correr porque empecé a grabarles desde el dron. Unos cuantos de ellos se fueron corriendo al bosque y los otros por el otro lado. Así que aquí en Agar bajaron las escaleras lo más rápido que pudieron y se fueron directamente al coche para perseguirlos. Y cuando uno de ellos quería salir de la urbanización con el patinete, ahí estaban Guille y Agar. Se frenaron y casi lo pillaron, pero se fue corriendo con el resto de la pandilla. Se refugiaron al final de la carretera. Agar y Guille decidieron volver a casa para reagruparnos y pensar un plan mejor para luchar contra ellos. Vale, chicos, acabo de llegar Agar y Guille. Ve, chicos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mira, mira, están ahí abajo. Miradlos, míralos, están ahí abajo. Dime, dime, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que han venido aquí a vacilar, que nos querían tirar huevo. ¿En serio? Sí, también están insultando a las niñas que querían solo una foto. ¡Hala! Bro, qué locura, bro. Han venido ocho niños en patinetes, tío, y han empezado a meterse con las niñas y les han tirado un huevo, bro. Que todos estos son los de la pandilla esta, de niños de mocosos o de lo que sea. Los pandilleros estos raros son, tío. Pues para que veáis que absolutamente todo lo que decimos en los vídeos es totalmente verdad. Existe literalmente una pandilla que está contra nosotros. Y todos son del Insti de Ari. Incluso, fijaros, están justamente por ahí, miradlos, ahí están. Lo bueno de todo, chicos, es que lo he grabado todo con el bron. ¿En serio? Sí, todo, 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 todo. Qué pringados, a ver si vuelven a venir. Da un leche, tío, me van a vaciar a mis niñatos así, que les creo que sea un puñetazo y los tumbo a todos. La pandilla está contra nosotros, seguramente por la noche vuelvan. Los niños estaban tranquilamente jugando a la máquina en la gaming, pero sabíamos que la pandilla iba a volver. Así que la mejor opción era avisar a los niños. ¡Tío, tío, tío, tío! ¡Urgente, urgente, 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 urgente! Espere, dejad de ponerlos ahí todos. Ponlos ahí todos. No, 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 venga. Ponlos ahí, escuchadme. No os vais a creer, pero fijaros lo que hemos captado con el drone en la puerta. Acaba de venir toda la maldita pandilla. ¿Qué? Con patinetes y con todo. Mirad, os lo pongo, mirad. Estos son imágenes del drone. Fijaros cómo estaba absolutamente toda la pandilla aquí, en la puerta de casa, chicos. Mirad todos. Hasta que algún día van a entrar. O sea, ahora mismo podrían estar intentando colarse. Madre. Tú tranquila, que más o menos nos hemos espantado, ¿no, Guillebe? Sí, bueno, más o menos. Pero seguramente ahora mismo vuelvan. ¡No, no, 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 no. Después de lo que me hicieron a mí, que me cogieron de la pierna y casi me arrastran por todo el bosque. Yo ya no quiero saber nada más, chicos, yo lo siento, pero espero que no vengan. Y como vengan, espero que hagáis algo, porque yo no me quiero... Ay, pero si ya lo hemos intentado. Pero es que son tantísos, van con patinetes, si salimos corriendo, literalmente son muchísimo más rápidos que nosotros. ¿Y por qué no nos enterramos en una habitación y ya está? Es que son muchísimos. Son demasiados y encima de edad bastante, pero que bastante grandes. Seguro que la pandilla ocupa buenos puestos, ¿sabéis? Por lo mejor es el Jorge. No, 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 no. O la de barbésica. No, 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 no. Ay, Dios mío, no, 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 no. Pero esos son tres cursos más mayores, por lo menos. Oye, pero harta, esos son mejores que los abusones. Sí. Buah, chavales. Jorge es el de la chaqueta azul, que es como el subjefe. Dios, pues casi pillado el subjefe. Como lo pillen, te juro que le paso el patinete. ¡No, la maldita leche! Espera, ¿un mensaje? ¿Cómo? ¿Cómo un mensaje? Muy bien, te quiero. ¿Tienes un número desconocido? Sí, soy el jefe de la pandilla, ¿no? ¡El jefe de la pandilla! Vale, escúchame, vamos a sentarnos y vamos a hablar todos con él. ¡Hola, Ari! Vale, chicos, ¿qué le contestamos? ¿Qué le contestamos? ¡Pole payaso! ¡Pole payaso! ¡Audios, audios! Vale, audios, sí, audios, audios. ¿Qué es lo que es? ¡Escúchame, maldito cerdo! Ven aquí a la casa otra vez y a ver si tienes malditas pelotas para salir con nosotros y pelearnos. Venga, venid otra vez todos. Que sois unos cagados, que os habéis ido corriendo. A ver qué responde esto. ¿Qué pasa, tío? Me da igual, tiene que venir. La habéis cagado, nos ha puesto. Vamos a venir y os vamos a partir la cara. ¡Que venga, que venga! ¡Que ya de las colas parto yo! No, 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 no. Vale, no, ya es una pirata que lleve porque están las niñas y todo, ¿sabes? Vale, chicos, escuchadme una cosa. Yo os tengo grabados con el dron, ¿vale? No vengáis y ya está. Lo dejamos aquí, el asunto y fin. Sí, sí, yo creo que es lo mejor. Anda, me está empezando a... Dar miedo, ¿vale? Este asunto, así que mejor sí que no pase nada. Sí, ojalá que no pase nada. Vale. Eh, me ha puesto otro mensaje. Os vais a cagar. Ahora sí que vais a saber lo que es el miedo de verdad. ¡Ay, no! El miedo de verdad va a ser lo que es ellos cuando les reviente yo. Dienes que vengan ya, dienes que vengan ahora, que vengan ahora. Vale, vale, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calmarnos y nos vamos a dividir en dos equipos. El equipo de las chicas y el equipo de los chicos. ¡Sí! Y entonces, ¿vosotros qué vais a hacer? Bueno, pues vamos a hacer cosas de hombre. Sí, tío, vamos a reventar un par de cabezas. ¡Ay, ya tengo mucho miedo, que no quiero, que no quiero, que no quiero mucho miedo, por favor, que no se hagan nada, Guille, por favor. No, no nos van a hacer nada, no nos van a hacer nada. Suntos tranquilas, ¿vale? Nos vamos a enfrentar contra 15 o contra 20 y va a ser una batalla campal. Vale, vamos, vamos. ¿Cómo nos mataníamos? Vamos, vamos. Corre, corre. De llamar a Sergi porque aunque digáis que no hacemos nada, pero algo se hace. Si se están reventando, los podemos quitar. Algo hacemos. Natalio, Natalio, Natalio. ¿Natalio? ¿Natalio? Natalio, Natalio. Natalio, 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 Natalio. Natalio, 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 Natalio. ¿Qué? Necesitamos urgente. Hay que tirar todas las puertas. Buenas, chavales. Vuestro amigo Pelolimón está aquí. Bueno, nos vas a servir de algo. Efectivamente, Sergi. Vamos a hacer una batalla campal contra la pandilla de vuestro cole. Vale, vale, vamos, perfecto. Yo les pinto a la cabeza. Equipo, equipo. Vamos. Vamos para esta y hacemos un plazo. Corre, que ni ayuda. ¿Qué me está pasando? ¿Quién tiene? Ya ha pasado Natalia, que va a venir una pandilla Natalia, que va a venir una pandilla Hay que hacer una cabaña enorme Reunión, 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 equipo Escucharme muy atentamente Nuestra urbanización es literalmente gigante Tenemos un montonazo de puertas de acceso Por lo cual yo diría que cada uno de nosotros Ya que somos los defensores de la casa Vayamos a elegir cada uno Una arma nuestra en menos de un minuto Porque pueden estar ya aquí A la vuelta de la esquina Así que chicos, ¡correr! ¡Vamos a por las armas! Yo voy por aquí ¿Qué es lo que puedo utilizar aquí de arma? ¿Qué es lo que puedo? Coja una silla Es que esto no es práctico Cogería una silla y se la estamparía en la cara Pero es que no puedo, no es práctico Chicas, chicos, chicos, tengo que coger una arma Súper potente Por ejemplo, una silla No, creo que está un poquito A ver, a ver, algo, algo para reventarlos A ver, por aquí Piedras, no, es muy cutre Vale, a ver qué puedo coger por aquí Un poquito libro, a ver No está bien, porque es duro Y si vienen, los puedo reventar Pero no, un libro es que es muy grande Y pierdo manos Vale, me voy a tranquilizar Aquí hay muchísimos, pero que muchísimos, muchísimos libros Con la tapa dura Que ya sabes que son los mejores libros de calidad Por lo cual, si le cojo y le clavo así ¡Pum! Una punta Hace un daño brutal Vale, vale, vale Ya lo tengo La correa del perro Creo que esto no sirve para nada Porque Ahora aún puede ser así Y darle Pero tampoco le va a doler mucho ¡Un palo! No, ves que este palo tiene forma de... No sirve para nada ¿Sabéis lo que voy a hacer, chicos? ¿Por qué voy a coger un objeto Si tengo estos malditos puños Que me sirven para reventar a 20 personas por segundo? Voy a quedar con mis puños Y no me hace falta nada más Tengo que buscar algo que les asuste más Que les haga daño Por cierto, absolutamente todos los libros Los tenéis en las librerías más cercanas, chicos Somos el autor número uno No os olvidéis de toda España Y también en la primera línea de descripción en Amazon Y también estamos top número uno con artas y el nuevo libro Bueno, yo no voy a decir nada más Me voy a buscar mis armas Voy a ir a por el guante boxeo Que creo que está aquí A ver, a ver, a ver ¿Dónde está el guante boxeo? Puedo mirar Voy a buscar por aquí A ver, ¿puedo estar por aquí? No Creo que por aquí no está Ah, aquí está Lo tengo Ya tengo mi guante boxeo Vamos, que se me cae el tiempo ¡Corre! ¡Acha, acha, acha! ¡No! ¡Acha, acha! Pesca de mar, mirad Don, 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 don Mirad esta locura Hay una hacha gigante Pero esta mejor la dejamos aquí Nos quedamos ganando estas dos hachas Chicos, ya tengo la solución al 100% Me va a dar un poco de vergüenza Y va a ser súper raro Porque nunca os he enseñado dónde está mi cajón ¡De los calzoncillos, sí! Es un poco raro, pero el cajón de los calzoncillos está aquí Y diréis ¡Arta, ¿por qué me estás tirando el cajón de los calzoncillos? ¡No me importa! Y es que debajo de los calzoncillos Tenemos una caja de petardos, chicos! Esto es perfecto Porque uno no les puede hacer daño Si lo tira al lado Y esto si explota Pues causa mucho ruido Por lo cual se van a asustar Entonces, es hora de reunirnos Que absolutamente todos los chicos A ver qué objetos han elegido ellos Y vamos a por ellos Enseñadme lo que tenéis todo el mundo Primero una Me está esperando de hacha Hola, hola, hola ¿Pero qué los quieres cortar las extremidades o qué? No, los parto haciendo estrogo ¡Pah! ¡Torno de Sergi! Un guante de boxeo para meterle ese hostias bien duros Bueno, Sergi, un guante de boxeo es un poco raro, ¿no? No te va a servir para nada, creo ¡Y he elegido petardo! ¡Oye, se lo podemos meter por la cabeza! Sí, y para que su pelo quede igual que el tuyo, ¿eh, chaval? ¡O peor! ¡O peor! Y yo tengo lo mejor Que no vais a saber lo que es Y es en 3, 2, 1 ¡Y puños! Eso no te va a servir de nada A ver, lo dijo el chaval Que lleva un maldito guante de boxeo ¡Puños, puños, puños! Vosotros iros cada uno a una puerta Y nosotros vamos a volar el dron Para ver e investigar toda la zona A ver si esa pandilla está viniendo a por nosotros ahora mismo Podría ir a la puerta de abajo ¡Pues yo me voy a dar arriba! Y tú que ya me vente conmigo ¡Vale! ¡Despegamos con el dron! ¡Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba! Vale, tengo que empezar a volar lo máximo para arriba, chicos Y más o menos ver absolutamente toda la urbanización Sé que somos muy pesados con el dron Pero es que es la mejor forma de espiar absolutamente todo el mundo Y además no te ven Vale, ¿estáis viendo algo ya? Vale, vamos a ver primero la calle esta de aquí detrás de los árboles Vale, de momento aquí no hay absolutamente nada, ¿vale, Guille? Vamos a ir a aquella zona que es básicamente Donde se suelen preparar los ataques, ¿no? Vale, me parece genial Porque otro día estaban bajando por allí todo Vale, voy para abajo Yo creo que me podría subir por algún lado para espiarles desde arriba Y que ellos no me vean Vale, vamos a seguir la carretera por si acaso A ver dónde pueden estar en cualquier sitio, ¿sabes? Vale, por la carretera esta No hay absolutamente nadie por aquí, chicos Vale Vale, vamos a llegar a la zona donde ellos básicamente hacen las reuniones No hay nadie, mejor están durmiendo, guarda Eh, eh, dos personas, dos personas, dos personas, dos personas Baja Mira, 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 mira Mira, dos personas ahí Dos personas encapuchadas de negro Baja, baja el dron Que no voy a bajar el dron, que lo voy a romper, Guillebe No, pero el dron en la cara Poco a poco voy a ir bajando Que vengan, que vengan, que tus guas, que los mato Ah, encima mi puerta de acceso es la mejor, ¿por qué? Vale, dos personas rarísimas, chavales Podría ser alguno de ellos, eh Vale, están cruzando la acera Vale Y si llamamos a la policía ahora y que los piñele ahí abajo No, tranquilo, tranquilo, son solo dos, son solo dos Con dos podemos Pero tú piensa que cualquier cosa que ellos hagan puede ser una distracción, ¿sabes? Es verdad Escúchame, vamos al bosque, al bosque, al bosque Cuando se ha ido corriendo antes Guau, va a ser muy complicado ver por ahí algo, ¿no? Tranquilo, hermanito Creo que me podría quedar por aquí Porque si me ven por aquí Puedo saltarles y meterles un puñetazo sin tipo en el aire Y se va para su casita O sea, me voy a quedar aquí, preparable Aquí está el parque, en el parque en principio no hay absolutamente nadie Vale Bien Es que pueden estar escondidos en cualquier lado, macho Pues que incluso a lo mejor pueden vivir en alguna de estas casas Puede ser que sean vecinos nuestros Vale Estoy donde el bosque Voy a seguir el camino del bosque Espero no estamparme contra ningún árbol El otro día casi pillé a uno justamente en ese agujero de ahí Guau, pero si es que es súper complicado meter el don por allí Ya, es que va a ser imposible Pero podemos vigilar... ¡Eh! Gente, gente, gente ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Zum, zum, zum, zum! ¡Mira, mira, mira, mira! Son cuatro Creo que viven en esa casa ¡Mira, no! ¡Están encampuchados! ¡No podría serlo! Bueno, chicos Creo que hemos encontrado en la casa oficial donde se resguardan Pues vamos ahí Vamos a pegarles Mira, tienen un perro ¿Cómo tienen como una cosa tapada de negro? ¿Qué será? Pues a lo mejor es una mesa donde organizan todo y tienen fotos nuestras Solo pueden venir por ahí Y además los veo por los agujeros Es la mejor De aquí puedo hacer lo que quiera Tenemos que pirar Nos tenemos que pirar Nos tenemos que pirar por el campo de fútbol A ver si están por aquí O lo que sea A ver, a ver, a ver ¿Eh? ¿Dónde? 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 ¿Sí, sí, sí? ¿Estás viendo las escaleras? Sí ¿Estás viendo? Sí ¡Están ahí, chicos! ¡Sí! ¡Están viendo las escaleras! ¡Vamos! Vale, aquí ya están viniendo Están viniendo Guille, están viniendo Están viniendo Vale, están viniendo Están viniendo Están viniendo ¡Chavales, que están viniendo! Están viniendo aquí que te lo van a romper Vale, qué locura, qué locura, chicos Los estoy viendo ahora mismo en las escaleras, chavales Si están en las escaleras Eso significa que 100% Vienen a por nosotros Y 100% van a venir con más gente Pues que vengan Que los reviento Chicos, están a punto de venir Literalmente nos hemos visto ahí Esperando a más compañeros Entonces, en menos de 5 minutos Ya estarán aquí en la puerta Por lo cual vamos a hacer lo siguiente Yo y Guille Me vamos a avisar a las chicas Por si acaso nosotros caemos en combate Y después de eso Lo que vamos a hacer es Yo me voy a ir con Luray A escondernos En el máximo parque Y vosotros por fuera de la casa En la puerta Me parece perfectamente bien Vale, va, va, vamos ¿Y por qué nos tenemos que esconder fuera? ¿No sería más lógico dentro? El factor sorpresa Vamos a atacar Por la spawn Así que Guille Vamos y chicos A las puertas ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Silencio, silencio ¿Qué es Guille? ¿Qué es Guille? Natalia ¡Seguro, chicos, chicas! Vale, vale, vale ¿Tenéis crinchera? ¿Tenéis crinchera aquí? Sí, pero la viste hecho Vale, chicas, tenemos un serio, pero que serio problema Hemos estado con el dron y han vuelto ¿Qué? ¡No! ¡Es igual a la de eso! Chicas, han vuelto, están en las escaleras Y ahora mismo, todos los chavales ¡Vamos a enfrentarnos a ellos! ¡A baño! ¡No! ¡No! ¡Mi cabaño! Bueno, vosotros quedadnos aquí Vale, chicas, resguardadas tranquilamente Y si vienen, no les dejéis entrar, ¿vale? Sí, vale, vale Y yo, eh, puede ser literalmente nuestra última misión Vamos a por ellos ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Salsa, salsa, salsa! ¿Dónde están tus altas? ¡La se dejó por si acaso! ¡Me cago en la maldita lechula! ¡Ay, vale! ¿Dónde nos podemos esconder aquí? ¡Yo qué sé! ¡Dentro del tobogán! ¡No, no nos esconderámos dentro! ¡Dentro de las basuras! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Sígueme, sígueme, sígueme, sígueme! ¡Vamos a por ellos aquí desde el coche! ¡Me cago en la leche! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Puede que venga! ¡Vamos a pensar en algún plan mejor! ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacernos? ¡Vamos a quedar aquí una hora esperando! ¡Pues como que no! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vale, escúchame! ¡Hombre! ¡Hola, gatito! ¡Hola! ¡Hay un gato en la basura! ¡Hola, gato! Van a venir unos maleantes ahora, así que escóndete mejor! Vale, ¿de aquí? ¡Hola, hola, mirad lo que hay aquí! ¡Hola, tienen los gatos como un refugio aquí! ¡Qué locura, chavales! Vale, yo había pensado que tú te fueras más arriba y vigilar que no vengan por esa banda Y yo me voy dirección al parque para vigilar que no vengan por detrás de casa No, al parque no, que estoy por el bosque, ¿no? Mejor Perdona, eso, el bosque, lo que hay ahí abajo Vale Eh, bueno, tú sí quieres ponerte aquí, pero yo me voy a esconder detrás de aquel banco Vale, corre, una, corre, corre, corre Vale, ¿no se está escondiendo ahí? Sí que los maleantes están justamente detrás de esa casa naranja Ahí están las escaleras donde las hemos visto Por lo cual, si doy la vuelta para sorprenderlos por detrás Les empiezo a tirar petados y se van corriendo, esa es mi idea Por lo cual, chavales, vamos, 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 vamos Vale, tengo que ir por detrás, tengo que ir por detrás ¿Te parece un plan? Sí, me parece perfecto Vale, lo que sí, que si escuchas a alguien o viene alguien, me tienes que llamar o chillar fuertísimo Así Tengo el teléfono, tengo el teléfono Vale, pues me llamas si viene alguien y subo yo Y si pasa algo, te llamo yo y bajas tú Vale ¿Entendido? Perfecto Vale, sí Dos, uno Tira, vale, tira Tira, tira Vale, yo me voy para el maldito bosque Sí que es verdad que me da un poquito de miedo que los niños se queden solos Pero bueno, yo creo que es lo que hay Tenemos que proteger a las chicas sea como sea Vale, ya hemos llegado al maldito bosque Y la verdad que estoy pasando un poco de miedo Porque no sé si estás escuchando a los perros que están como súper alborotados Porque supongo que estarán pasando por aquí los niños Deben estar tirando petardos, tirando piedras Y los perros están asustados Vale, tampoco puedo chillar muchísimo Porque a lo mejor me están haciendo una trampa Y me salta alguien desde un maldito árbol Y ahora tenemos que ir con muchísimo cuidado Porque están justamente en aquella escalera de ahí abajo Como me vean la he cagado pero al máximo Silencio, silencio, silencio Vale, para que entendáis están en aquel muro rojo de ahí Bueno, hasta aquí tengo una visión espectacular Mirad, donde está ahora mismo el coche rojo Ahí están ellos La única cosa que estoy pensando es que claro Como salgan de ahí 15 o 20 chavales Y me vean la verdad es que estoy, vamos, fastidialísimo Por lo cual creo que esta no es la mejor opción, chicos Vámonos para atrás, vamos a reunirnos con un ahí Vamos, 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 vamos Buah, este bus que es, que es enorme No sé si os fijáis, pero es que es enorme, enorme, enorme Vale, vamos a subir por aquí mismo Ostras, como resbala De verdad que me voy a caer Y voy a volver con los malditos pantalones negros Vale, ya estamos llegando Como tenga que seguir corriendo por aquí De verdad que creo que voy a estar en series problemas O como Sergi me llame y me diga que están yendo a por él Creo que no voy a llegar Vamos a bajar por aquí, ojo, sin hacernos daño Porque ya esto está muy peligroso Vale, vale, no vais ahí Vale, vale, vale Ostras, como bajo por aquí, como bajo Vale, me voy a caer, me voy a caer Vale, hay dos chicos encapuchos viniendo por aquí Vale, tengo que correr, tengo que correr, tengo que correr Corre Guille, corre Así que puede ser que esté Sergi también en peligro Corre, 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 corre Vale, tengo que seguir subiendo hacia arriba Vale, ya están viniendo de hecho Corre Guille, corre Rápido, rápido, rápido Ostras, Guillebe, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces tú aquí? No, si tú se suponía que deberías de estar abajo Que habían dos encapuchos que me habían empezado a perseguir ahora ¿Qué dices? Sí, vale, tenemos que volver rápido a casa ¿Por qué? Porque a lo mejor me ha hecho una emboscada y está yendo por Sergi Ostras, es verdad Por un ahí Eh, eh, que está ahí tirado Que está ahí, hola, hola, hola Un ahí, un ahí, un ahí Que le, hola, hola, hola Está tirado, está tirado Míralos, míralos Eh, vosotros Un ahí, un ahí, un ahí, un ahí Miradlo, miradlo, está ahí Está ahí, pobrecito, pobrecito Un ahí, un ahí, un ahí, un ahí ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Hola, hola, hola ¿Qué? Hola, hola, hola Levanta, 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 levanta Calma, calma, calma Levanta, levanta, levanta Calma, calma Levanta, levanta Ponte recto, ponte recto Hola, hola, hola Hola, estás bien, estás bien Hola, hola, hola ¿Qué te ha hecho esto? Chabales, que tiene toda la cara reventada Un ahí Vale, escúchame, vamos por dentro Vamos por dentro Vamos por dentro Abre, abre, abre Bueno, si vamos a ver el video justamente por aquí Vamos a llevar ahora mismo a un ahí al hospital Muchísimas gracias Maldita pandilla Ya nos llenaremos cerdos Adiós Vive al máximo Somos lo más Vive al máximo Suscríbete al canal Vive al máximo